Cuando planificamos el FADEM, que es el Plan Anual de Educación Municipal, nos preguntamos mucho qué entendían los peñaflorinos, nuestros vecinos, nuestros apoderados, sobre el concepto de calidad de la educación. Entonces, la gran pregunta fue, ¿qué es educación de calidad para los peñaflorinos? ¿Qué es educación de calidad para los apoderados de nuestras escuelas y liceos y también de nuestros jardines infantiles? Y empezamos a desarmar este concepto y lo llevamos a cosas súper concretas. Para nosotros, por ejemplo, tener una biblioteca de estas características es educación de calidad, porque es un espacio que permite que los niños puedan acercarse a la lectura de manera lúdica, de manera entretenida y, por sobre todo, de manera límida. Por lo tanto, educación de calidad para nosotros son espacios educativos dignos y adecuados a cómo los niños hoy día aprenden. No queremos una educación que esté pensando en el siglo XX o XIX, queremos una educación para el siglo XX. ¡Vamos!